¡Suscríbete al canal! El Atlético, 0-0, quedó el conjunto del Levante con figuras reconocidas yo creo que por cualquier aficionado vético. Es curioso, es un equipo que no ha fichado tampoco mucho, que mantiene el bloque y sin embargo ha perdido ese punch, esa pegada. Otra hora brutal, el equipo echó a la contra. Fíjate también cómo reciben menos disparos que el rival. El Atlético, 15 recibe el Atlético y 7 recibe el Levante. Por lo tanto, nos permite vaticinar marcadores cortos. Es un conjunto que no se descompone a lo largo de los minutos pero que le falta esa eficacia de cara a portería rival. Por los costados, aquí lo decía ahora Isidro, lo decía también Edu, hoy es Aitor Ruibal, el futbolista que está llamado a tapar la banda derecha. Muy importantes las ayudas que recibe el centro del campo porque aquí lo vemos ante el Atleti como es por la izquierda donde se proyecta uno de los futbolistas más verticales. Echlerc, lateral carrilero con la ayuda de Vardy y por supuesto de Morales. En definitiva, un equipo, aquí lo vemos además con campaña en el centro del campo, ya por todos conocidos, campaña son, dos sevillanos por cierto, que mantienen esa manera de jugar que con la verticalidad del 1-4-3-3 saca mejor rendimiento. Esta derrota ante el Alavet se compone con una línea de 1-4-4-2. No tuvo buenos números pero tampoco recibe más disparos del rival. Recibe menos, por lo tanto, ya en la segunda ocasión dentro del análisis que estamos viendo y ya el espectador puede darse cuenta que es un equipo que no mete muchos goles pero que tampoco recibe en muchas ocasiones, por lo menos desde que está el míster nuevo. Esa manera de atacar, ese tridente ofensivo hace que pongamos la lupa en defruto. El ex del Real Madrid, el canterano, jugador que la temporada pasada también tuvo minutos muy buenos de fútbol viendo portería con asiduidad. Otra derrota aquí ya más abultada en la última ante el Granada. Un partido también muy extraño. También otro sistema de juego, como pueden ver, con ese 3-1-4-2 que no le dio equilibrio y sí sufrió bastante. De todas maneras, 12 disparos recibe por 12 del Granada. Fíjense también cómo la posesión no es tan importante para este Levante que está buscando como agua de mayo la portería rival y sobre todo algunas sensaciones desde el juego. Dejar esa manera de ser menos vertical, recuperar la verticalidad. Yo creo que hoy, con la manera de jugar muy parecida a la de la última semana contra el Atlético Isidro, van a intentar hacernos daño por los costados. Dio buena imagen, ¿eh? Levante ante el Atlético de Bilbao, ese empate del conjunto de Pereira. ¿Cómo está el estadio Benito Villamarín, eh? Un cumpleaños a Antonio Casado también y a otro bético, Antonio Reina, que también cumple añitos, es un pequeño bético. Y un afectuoso abrazo y saludo también a mi amigo José Muñiz de La Rinconada, que nos está viendo con su padre. Un bético además que siempre participa en redes sociales y que le encanta el informe Botello. Un abrazo muy grande. Gracias.